con pasión, con esfuerzo, con trabajo duro, duro y amoroso nos permiten llegar a todos ustedes y vamos a personificar a los titiriteros del Perú en un gran maestro un titiritero de largo, largo recorrido al que probablemente ustedes, los mayorcitos recuerdan de su infancia, porque es el mayor que ustedes como ustedes, el maestro Johnny Bravo de la compañía Circo de Marionetas por favor Johnny, venga usted adelante un aplauso fuerte como es que parece el maestro mi querido Johnny, maestro, compañero promoción perdón, disculpe, estoy medio mirolo véngase para acá al centro, maestro, su lugar es al centro ángase al centro el día de hoy queremos agasajar y bueno, decíamos ¿qué podemos dar? de repente podemos darle una estatuilla que mule a un titiritero con un títere reconocido en el mundo que sea en oro de 34 kilates, qué sé yo, algo así incrustada con piedras preciosas con luz heleno, cada uno satelital, con dron para que circule en su habitación de noche, todo lo que se pueda pero no, decimos vamos a darle algo más valioso vamos a darle nuestro corazón vamos a darle nuestra gratitud nuestro reconocimiento eterno vamos a decirle aquí públicamente gracias por todo el hermoso camino andado gracias por todo eso avanzado que le dejas a las nuevas generaciones una ruta a seguir gracias por toda la alegría que le has regalado a tu público y que le sigues y seguirás regalando todavía hoy vamos a tener todos nosotros el privilegio de ver al maestro en acción cerrando la jornada como plato de fondo al final de la jornada el compañero nos va a hacer una demostración espectacular con sus maravillosos, mágicos y poderosos títeres de hilo así que por favor como se merece este maestro cuando uno ve una gran función de teatro que lo emociona así hasta lo más profundo de su alma se pone de pie para aplaudir ¿no es cierto? pues este maestro nos da una función de décadas y está aquí en pie con mucha alegría para seguir adelante pongámonos de pie y aplaudámoslo como merece ¡Eh! ¡Bien! 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 El señor tiene un don del cual no se puede hablar, eso hay que ver, así que les pedimos un poquito de paciencia solamente vamos a pasar a continuación a ver trabajos de compañías jóvenes y vamos a cerrar con el maestro. un número de verdad un privilegio, un premio para todos nosotros Amadeo, antes de pasar a los compañeros anunciarles que como regalo por este homenaje el grupo Targul Teatro de Títeres miembro de Buma también le está ayer hemos estado en su casa estamos organizándole un documental de todos sus años de labor al maestro con mucho amor para ti, Yogi te amamos Dios te amamos me asiento maestro para que vea el tributo de sus compañeros colegas más recientes hay muchas maneras de definir a los títeres